El día de hoy pues tuvimos un encuentro Contra la Universidad del Valle Como el primer partido del torneo interuniversitario 2023 Y pues afortunadamente tuvimos un resultado positivo Ganamos un 7 a 0, yo creo que es bonito Y que el equipo rival pues vino a hacer lo suyo Pero gracias a Dios al equipo nuestro le salieron mejor las cosas Desde el 2019 todavía jugamos el Clapsura de ese año Pero ya 20, 21, 22 por la pandemia Y por algunas otras situaciones como el cierre de la Universidad Pues no se había jugado Pero ahorita volvemos otra vez a jugar Este equipo también está jugando en una liga libre Ahí en los campos de Rubel Y también estamos teniendo una participación pues importante Más que todo para el fogueo de las chicas Que vayan agarrando un poquito más de conjunto Un poquito más de cohesión de grupo Y para llegar a los Juegos en junio En julio perdón Los Juduca que van a ser en San Salvador Y esperamos pues tener unos buenos resultados También ahí en esa justa deportiva centroamericana Estamos satisfechas ya que Llevamos como 3 años sin jugar el Interú Es nuestro primer partido después de un montón Y estamos contentas de poder haber ganado Y haber metido muchos goles Saludos a todos los estudiantes, ex estudiantes Maestros, licenciados Estamos contentas con estar jugando fútbol Y representar a la Universidad de Bancar La verdad es que fue un partido bastante duro Pero siento que el equipo de la USAC También es un equipo bien preparado Bien coordinado Que saben jugar bastante en equipo Igual que y nosotras también Que sabemos que no iba a ser un partido fácil Pero aún así logramos pues mantenernos Y trabajar en conjunto Y pues lo más importante pues Sacar un resultado Y no desmotivarnos Siempre el trabajo en equipo Y la verdad es que Siempre bien emocionada por volver a jugar A toda la comunidad sanjarrista Pues las invitamos Que puedan venir a ver los partidos estos Tanto de la rama masculina como femenina De locales jugamos los días miércoles Con los hombres Y los viernes con las mujeres Y están cordialmente todos invitados ¡Gracias! 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 Gracias.